Tal y como entrenes en el gym, será como actúes en el ring. Estas palabras valen oro viniendo de la persona que derrotó al luchador japonés número 1, que era dos veces su tamaño. Esta potentísima frase de Vinny Urquidez me dejó impactadísimo la primera vez que la escuché a mis 17 años, y ha marcado la manera de enseñanza de mi escuela, ya que tal y como entrenes en tu dojo, se va a extrapolar a tu vida entera. Lo que vamos a ver a continuación es una vida llena de combates y peleas. De entrenamientos durísimos, y sobre todo de una mente que arrasa con lo que tenga adelante. Pero una de las cualidades más inspiradoras de Vinny es su auténtica humildad. Algo que le hace aún más grande, de verdad. Es impactante la humildad con la que se ha mantenido aún estando en la cima. Luego lo vas a entender. Vinny no fue ningún niño débil, ya que a los 5 años boxeaba, y a los 8 comenzó con artes marciales. Se convirtió en una bestia temida por sus rivales. Y es que si tienes que subir al ring con este peleador... Vamos, lo que más tienes es miedo, ya que mirar a los ojos a Orquídez es como mirar al abismo. No sabes lo que te va a venir encima. Y si miras durante mucho tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Este gran luchador no solo ha resaltado en el ring, sino que también tiene una gran escena de lucha con Jackie Chan, que fue aclamada por el público. Y hasta el día de hoy sigue siendo una coreografía excelente que no me canso de ver. Pero aquí estamos para profundizar un poquito más en la impresionante vida y filosofía de este genio de la pelea. De este samurái del cuadrilátero, que estoy convencido que te va a motivar a darle duro en tu entrenamiento. Así que prepara esa taza de café, porque... ¡Comenzamos! Vinny desde los 5 años ya competía en boxeo, ya que sus padres fueron luchadores y le inculcaron este estilo de vida a su hijo. A los 8 años comenzó a practicar artes marciales de la mano de Ryusaki. Este Ryusaki, no el otro. Bill Ryusaki era entonces un famoso maestro de artes marciales que educó bastante bien al joven Benny, quien absorbió, cual esponja sedienta de agua, todas las enseñanzas que su maestro le brindaba. Hay que mencionar que en esta época también entrenó con Ed Parker y perteneció al equipo de competición de karate de Chuck Norris. Durante su juventud hizo infinitos combates de light contact, donde ganaba casi siempre, pero en la final de dos de ellos perdió. Y estas derrotas, lejos de hundirle, le impulsaron hacia arriba, ya que poco después se pasó al contacto pleno y comenzó la leyenda de Benny de Jet Urquidez. A partir de este momento, Benny viajó por todo el mundo participando en diferentes organizaciones de kickboxing y ganando absolutamente todos los combates. Sí, amigos, una locura que este joven ganaba todos los combates y encima lo hacía por KO, pero lo que le hizo saltar a la fama fue el acontecimiento que sucedió en Oriente y es que Benny luchó contra el número 2 de Japón, al cual derrotó con su increíble rapidez y destreza, lo que hizo que el número 1 de Japón, el luchador Kunimitsu Okao, lo retase a un combate a pesar de ser 3 veces más grande que Benny. Pero Benny es Benny. Benny Urquidez no se amedrenta por muy grande que sea su oponente. Aceptó el combate en el cual Benny estaba en una inferioridad significativa por el gran tamaño del japonés que le hacía volar por los aires con total facilidad. Como podemos observar, Benny está en apuros, pero se levanta cual samurái ante una gran batalla. Benny aguantó el castigo del japonés hasta que este perdió fuerza en sus puños y Benny Urquidez aprovechó para soltar sus potentes golpes y lanzar al japonés a la lona. Impresionante victoria de esta leyenda. O sea, flipad. Estaba perdiendo el combate volando por los aires el japonés 3 veces más grande que él. Él aguantó el tirón y cuando vio un punto débil en la fortaleza del japonés, atacó y venció. Eso sí es una batalla bien ganada. A partir de aquí su fama mundial se extendió como la espuma. Fue nombrado luchador del año, pero Benny, ansioso de más, siguió luchando sin perder ningún combate. Benny posee el cinturón negro en varios estilos de artes marciales, pero fundó su propio estilo, el karate uki do kan, donde juntaba todos sus conocimientos para sacar artistas marciales completos. Aunque hay algo de controversia en algún combate que se dio nulo, Benny en 1993 se retiró definitivamente de las peleas para dedicarse a coreografiar escenas de lucha en Hollywood y entrenar actores en artes marciales. Una de las mejores coreografías es la que tiene con Jackie Chan en la película de los supercamorristas, recomendada incansablemente en este canal. Pero como decíamos al principio del vídeo, una de las cualidades que más valoro en este luchador es su gran humildad. Y es que después de ser considerado una leyenda, el mejor luchador del año y salir invicto de una carrera gloriosa, todavía tiene la inocente humildad de fingir que le duelen los golpes de Chuck Norris. Lo podéis ver en este programa televisivo. Y no es que diga que los golpes de Norris no duelan a una persona normal, pero a Benny, con la bestia que es, seguro que le dijeron, finge que te duele amigo. Y él humildemente lo hace, flipad. Está fingiendo que le duelen los golpes de Chuck Norris, vuelvo a repetir. No es que no duelan los golpes de Chuck Norris, pero a Benny Urquidez lo dudo mucho. Vaya gran corazón, compañeros. Y vaya gran vida. Merecida hasta cada gramo de felicidad que rebosa en su sonrisa. Mucho más tarde, cansado de las artes marciales, se volvió guitarrista y cantante del grupo de heavy metal Gamma Ray. Aquí le tenemos en una de sus giras. No bro, es broma, sorry. Pero es que me hacía muchísima gracia lo que se parece a Kai Hansen, el cantante de Gamma Ray, que para mí también es un ídolo del heavy metal. Pero antes de acabar del todo, hay una cosa curiosísima que encontré en su Wikipedia. Esto lo podéis ver. Y es que alguien ha añadido que muchos expertos y analistas aseguran que en un combate entre Bruce Lee y Benny Urquidez, hubiese ganado Benny. Esto lo puedes ir a ver a Wikipedia. ¿Tú qué crees de este combate, compañero? ¿Hubiese ganado Benny o Bruce Lee? ¡Uf! Hasta aquí la leyenda de Benny de Jet Urquidez. Agradecería mucho tu like, compañero, para seguir en la brecha que entre todos seguro que hacemos un mundo mejor. Y recuerda, tal y como entrenes en el gym, será como actúes en el ring. ¡Amitap! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!